Tienes cuidado los tarros ahí. Esto no es eléctrica. No es eléctrica, te acuerdas la extensión de gana. Ah, sí, como no. Oye, esa si tú te paras así. Ella te ponía en segundo piso. Oh, te acuerdas. ¿Qué es esto? Aquí, chico, aquí es el estudio. ¿Estás seguro? Claro que sí. Yo creo que no. Además, mira el letrerito que dice, éxito. Sí, ¿qué es eso? Éxito, quiere decir éxito en inglés. Aprende inglés. Aprende inglés. Aprende inglés que ya tú tienes. Mira, tú estás joven. Yo tengo ochenta y pico. Yo también. Yo tengo ochenta, pero el pico ni me lo veo. No puedo ni picar a la gallina. ¿Quién? 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 Willy Chirino. Oye, 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 que esos no es Willy Chirino, es un tramoya. ¿Cómo va a ser Willy Chirino? Ese es Willy Chirino. Hombre, no, que va a ser Willy Chirino ese. Señor, no se preocupe. Mira lo joven que está. ¿Por eso mismo? Jovencito. Ese hombre se ha dado cuchillas de todos colores. Estaba estirado completo. No digas eso. Willy, oye. No, hombre, no. Que está. Miren el juego. Bye, bye, señor. Siga su trabajo. No lo interrumpa, que esto es un estudio. Esto es aquí donde se hace el programa de Tony Benítez. Chori, compórtate, porque nos van a sacar de aquí para que sepa. ¿Por qué nos van a sacar de aquí? Aquí el que sabe de televisión aquí soy yo. Yo sé, yo sé, pero... Oye. Tengo que aprender. Ven acá y tú que sabe de idioma y que te la sabe toda. Sí. A ver, ¿cómo se dice? Paquete en francés. Paqué. No sé, para saber. No, no, que se dice paqué. Paquete en francés. Ah, chico. Paquete es el pan flaco ese que nos llena. Es un baguete. Es un... Oye, en serio, me tienes trocado tú con tus cosas. No, no, no. Oye. Oye, que un aire aquí de artista. Un aire. Ahora sí que me jodiste. ¿Quién, quién, quién? Andy García. No, oye, no. Andy García. ¿Qué va a ser Andy García? Oye, que sí. No se preocupe. Oye, aparte es un mulato, Chori. Ah, ¿qué se dice? Maury Gutiérrez. No, que va a ser a Maury Gutiérrez. Maury Gutiérrez. Tiene peluca. ¿Cómo de eso va a ser a Maury Gutiérrez? Oye, está tranquilo. Oye, es que no veo bien hoy. No, que no van a botar de aquí, oye. Chori, compórtate, compórtate. ¿Me han agoniado? Sí. ¿No me han agoniado? Benito. Ah, chico. Disculpame, chico. Yo vengo un poco. Yo comí tarde, oye. Ah, no, oye. Y entonces me cogió tarde. Entonces el cerebro va tarde también para allá, ¿entiendes? No, oye, espera. Ponlo a cacarra. Ponlo a cacarra. Oye, estos programas son contagiosos, chico. Son contagiosos. Oye, sí. Como el catarro, la viruela, el sarampión, esas cosas. No, chico, oye. Son contagiosos, que te llevan a reírte. Te sientes bien el esparcimiento aquí en este estudio. Tantos colores. Es que, oye, Tony Benito es un muchacho. Yo admiro mucho a Tony Benito. Yo también, sí. Pues mira, nació en Cuba. Se graduó en la escuela primaria. Vino para este país, trabajó, luchó, y hoy tiene su programa de televisión. Sí, sí, sí. ¿Qué más tú quieres? Ha superado. Mira, se acaba de comprar un carro ese de 700 asientos. ¿700 asientos? ¿700? ¿700? De 7 asientos. ¿700? ¿700? ¿700? ¿700 qué? No, 700 pesos, chico. ¿700 pesos el carro? Sí. 700 pesos, no va para más nada. Sí. Es pobre, tiene dos hijos y ya tienen hasta novia. Vea que tú lo conoces bien, 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 bien. Fíjate si yo lo conozco bien, bien, bien. Sí, sí. Que hace tres años me está llamando por teléfono y no se lo agarro. Hace bien, hace bien. O sea que mi nieto el otro día me llamó y me dijo, abuelo, cuando sea grande quiero ser como Tony Benito. Eso no, usted me termina la secundaria primero. No, los jóvenes hoy en día se te descapilan. Se graduó, se graduó de primaria. Sí. Siempre pagándole a los abogados y esa cosa. Ah, sí, Hugo Eucardio es abogadito, sí, sí, porque es un tipo luchador, de verdad. Pero es bueno, chico. Es bueno, sí. Bueno, bueno, saquenle esa gente ahí, esos dos señores que están molestando. Hay dos señores que están molestando ahí. Hay dos señores que están molestando. Oye, caballero, aquí se quiere decir que está callado. Vamos a sacarlo, no va a ser que venga. Vamos a sacarlo. Vamos, que parece que el problema vamos a empezar. Dale, dale. Oye, los señores que están molestando. Que sacan. El letrito es... Bueno, gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos. Digo muchas veces gracias porque eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Un poquito de gracias. Hoy, un programa dedicado a esas personas de la tercera edad. Para los que no saben lo que es la tercera edad, es esa etapa bonita de la vida en la que nos da lo mismo cualquier cosa. No nos importa nada. Ya cuando uno llega a la tercera edad, ya todo le resbalas. Y se dice tercera edad porque precisamente son tres las etapas aquí de vida. Por ejemplo, está cuando eres joven, cuando eres adulto, y cuando eres, oye, qué bien te ves. Cuando tú te dicen, oye, qué bien te ves, eso es que está ya en la tercera edad, literalmente. Hay gente que no le gusta llegar a viejo. Y no hay nada, señora, y no hay nada malo con llegar a viejo. Al contrario. Mira, yo tengo un amigo que llegó a los 60 y ya no quiere que la gente lo sepa. Yo le digo, pero ¿por qué? Oye, lucir de 60 años es bueno. Claro, es bueno lucir de 60 si tienes 70, ¿eh? Si luces, si tienes 30 y luces de 60, estás pero que muy mal, ¿eh? Ahí sí tienes que tener cuidado. Además, hoy en día, como están las cosas con la expectativa de vida, la vida comienza precisamente a los 60. Lo malo es que a los 60 también te empieza el reumatismo, la artritis, los dolores de espalda. Esto es un compendio de cosas que te complica la existencia. Pero bueno, ese es parte de ese proceso en el que uno se lanza, ¿no? Cuando uno dice, voy a vivir en la tierra. Bueno, es parte de. Mira, una cosa que nos rejuvenece muchísimo a los hombres es afeitarnos. Afeitarnos. Los hombres nos lucir. Yo, por ejemplo, cuando me afeito, luzco 20 años más joven. Que el otro día se lo dije a mi mujer y me dijo, papito, ¿por qué no te afeitas todos los días antes de venir a la cama en la noche, eh? A ver si mejoramos un poco la situación. Pero bueno, otra ventaja que tiene el llegar a viejo es que puedes hablar. Fíjense ustedes. Puedes hablar y reírte con tu mujer mientras te cepillas los dientes. Como lo tienes en la mano, pues no te importa, ¿no? Le dice, por favor. Hay algunos que no les gusta llegar a viejos, ¿no? Y, ¿qué es lo que hacen? Pues, acuden a las famosas cirugías. Pero cuidado, eh. Hay que tener mucho cuidado con esto de las cirugías. Tengo un amigo que me dijo, me dijo, Tony, me voy a quitar 6 años con un cirujano. Pero como no tenía mucha plata, lo que se quitaron, en vez de 6 años, lo que se quitó fue 6 días. A la semana estaba igualito que antes, ya. Y ustedes saben que es bueno, que es muy bueno para las arrugas en la cara. Para las personas que tienen muchas arrugas y no quieren mirarse al espejo, pero sin los espuelos puestos. Eso te quedas así diciendo, no tengo arrugas. Mira, mi abuelo me contaba que a él lo engañaron toda la vida. Porque le decían, venite, deja que usted llegue a los 90 y va a ver. Y llegó a los 90 y no veía absolutamente nada. Y dijo, esto fue una estafa. Aquí, porque cada vez está, uno va perdiendo la vista, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay síntomas cuando te empiezan los achaques. Por ejemplo, comienzas a hacer el agacharte. Uno de los síntomas que te estás poniendo viejo es que al agacharte, el agacharte comienza a hacer un viaje de ida, pero sin regreso. Tú te bajas y dices, ah, ¿quién me puede ayudar aquí a subir? Otro síntoma es, por ejemplo, cuando dejas de llamar a la rodilla derecha a derecha y a la izquierda a izquierda y comienzas a llamarle la buena y la mala. Dices, esta es la buena y esta es la mala. Otro síntoma, por ejemplo, que te estás poniendo viejo es cuando tu refrigerador comienza a tener más comida que cerveza. Cuando tú abres el refrigerador de una casa y tienes más comida que cerveza, eso ya que la persona está ya catatónica. Cuando dices, por ejemplo, caramba, ¿dónde habré puesto yo los espejuelos? Y tu mujer te dice, oye, ¿lo tienes en la cabeza? Eso es otro síntoma que te estás poniendo viejo. Dicen que cuando uno se empieza a poner viejo, el cuerpo empieza a encogerse y las anécdotas empiezan a alargarse. ¿Qué manera de hacer cuentos largos a las personas cuando se ponen mayor? Yo tengo un amigo que me empezó a contar en una ocasión cómo fue que salió de Cuba. Bueno, para que se den cuenta, el cuento lo empezó en Thanksgiving. En Christmas todavía no había llegado al aeropuerto. Y digo, oye, pero vamos que mira la hora que es. Bueno, también te das cuenta que te estás poniendo viejo cuando alardeas de lo temprano que te vas a la cama en lugar de lo tarde que te hace. Cuando alguien empieza y dice, muchacho, yo a las 8 de la noche ya estoy durmiendo ya. Eso ya que estás catatónico también. Cuando se ha vivido una vida llena de momentos también emocionantes, pero tú no te acuerdas de ninguno de ellos, eso es también otro síntoma que te estás poniendo viejo. Y tú dices, caramba, yo sé que he vivido grandes momentos en mi vida, pero ahora mismo no tengo la más remota idea de cuáles fueron. Otro síntoma que te estás poniendo viejo es cuando empiezas a reírte y pasa de un estado de risa a un estado de tos. La gente empieza a reírse y después empieza a toser. Y tu mujer le dice, cabrero, no me lo van a reír que me lo van a matar. Eso es un síntoma que te estás poniendo viejo. Y esos somos los hombres, los hombres y las mujeres no. Pues las mujeres no pasan por esto porque las mujeres nunca se ponen viejas, nunca. Siempre son hermosas. Cualquier edad que tenga la mujer, la mujer siempre es hermosa. Porque no cumplen años. Mira, hace poco fue el cumpleaños de mi esposa, por ejemplo, cumplió 35 años. ¿Y cómo la pasó? Bueno, como lo pasan todas las mujeres que cumplen 35 años, celebrando los 32. Mi mujer no cumple años últimamente, ¿sabes? Y cuando yo conocí a mi mujer, mi mujer, para que tengan una idea, tenía 18 años, iba para 19. Hoy tiene 35 y va para 32. El otro día en el aeropuerto precisamente estábamos haciendo, estábamos pasando por la aduana y uno de los dueños, uno de los oficiales de la aduana le pregunta a mi esposa, le dice, ¿qué edad usted tiene? Y mi mujer le dijo, yo tengo 30. Y entonces el tipo le pregunta, le dice, ¿y cuándo fue que los cumplió? Y mi hijo que estaba al lado le dijo, hace 5 años oficial. Desde ese día mi hijo ha estado castigado, no puede salir de la casa. Y la situación está tremenda. La gente te dice la verdadera edad que tiene solamente dos veces en la vida. Cuando son menores de 10 años y cuando son mayores de 80 años. Cuando tú llegas a los 80 años ya no te importa nada. Al contrario, te empiezas a sentir orgullo la edad que tú tienes. Yo tengo 84 años y mira cómo estoy. Pero como me dice siempre un amigo, me dice, Tony, llegar a viejo no es difícil. Difícil es regresar. Ahí es cuando se complica la cosa. Pero hay que disfrutar la vida. Hay que disfrutar la vida. Recuerden que solo se llega viejo una sola vez. Y una de las cosas para disfrutar es reírse. Acuérdese que tiene que reírse hoy. Mañana le puede faltar un diente y se empieza a complicar esa actividad. Y hoy para hablar de esta etapa tan bonita de la vida. Nos acompaña un gran hombre. Un hombre que ha llegado a esa edad de la sabiduría. Con anécdotas de historias que solo él sabe contar. El gran Chory estará aquí con nosotros hoy en este gran programa. Así que vamos por allá. Que así comienza en el aire. Mis amigos, mi invitado de hoy en el programa es una persona que admiro muchísimo. Es una especie de Wikipedia cubana de historia. Conoce todo lo que pasó antes de 1959 en Cuba. Él lo tiene archivado en su memoria. Lleva muchos años aquí en la ciudad de Miami, trayéndonos por supuesto muchos recuerdos de todo lo que pasó en La Habana y en otras provincias de Cuba. Hoy es un gusto tenerlo acá en nuestro programa. Él es el gran Chory Mirabal. Aquí está. Adelante Chory. ¡Veniste! Un gusto tremendo. Bueno más que salió Boniato. Boniato, vamos al baño. Y cogí de los pasillos. Boniato, Boniato. Boniato, chico. ¿Cómo lo contigo el amigo mío? Boniato, Boniato. A mí me gusta decirle Boniato. Bueno, bueno, bueno. Pillín le dijimos que tú ibas a estar acá. Era un fanático tuyo también. Y entonces nos mandó un mensaje. Un mensaje muy breve. Sí. Pero nos mandó un mensaje. Muy pocas palabras. Pocas palabras. Espero que me haya dicho algo. Pocas palabras. Mira, mira, vamos. Hola, Chory. Un saludo. ¿Qué te parece? Oye, chico, apretate. Atrójame la trenza. No dijo nada. Bueno, me dijiste que es de pocas palabras. Sí, ese seguro está apurado. Siempre está apurado. No, mentira. Es un chiste. Él habló un poquito más de ti. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, vamos a verlo de nuevo. Nada, era jugando. De verdad, muchas gracias, Chory. Te agradezco mucho siempre la ayuda que me da, los consejos que me das con respecto a este medio, también al teatro. Quisiera también que ayudaras a Tony Benitez y a Luis Lionel para que hagan un show que valga la pena. Están en el aire. Imagínate, todavía están en el aire. Hace falta que aterricen. Nada, pero yo los quiero mucho. Tienen mucho talento, muchachos. Tienes que ayudarlos, Chory, ¿eh? Yo sé que tú eres el mejor. Tú eres de los buenos buenos de la vieja escuela. Y nada, tengo que dejarte porque sabes que me toca el teatro este fin de semana, ¿eh? Y voy en camino para allá, para el Teatro Trey. Gracias, Chory. ¿Del Teatro Miami? Sí, el teatro chico, ¿verdad? Es que, mira, él está en una obra. Ah, ¿sí? En una saga. Es una saga de Alexio Valdés que se llama Oficialmente Gay. Claro. La número uno, la número dos, y ahora está la número tres. Este muchacho, Pellín. Eso está para Netflix, ¿ya? Eso está. Ya pasó una película, chico. Sí, sí, sí. Y ahora, posiblemente, hay una cuarta. O sea, a lo mejor se van para Siria. La primera se desarrolló, ellos querían salir del país. Ajá. Y entonces, se querían vestir de gay, ¿no? La segunda quería hacer una banda de mujeres para salir también para afuera. Entonces, lo agarraron aquí, en Estados Unidos. Y entonces, esta vez, querían escapar a Corea del Norte. Ay, María. Y se meten con el chino, este carezapo, este, con el chino panda, este, Kim Jong-un. Y se les infiltran una jodienda. ¿Y tú las has visto todas? Sí, yo he visto todas. Los fanáticos de teatro. Porque yo también asesoro a Alexio Valdés. Ah, ¿también? El teatro. Yo sé mucho de teatro también, mi negro. Sí, sí. Y de música, Achori. También sé de música. Sí, tú te hablas. Te sé todo un poco. ¿Tú tuviste contacto de la época con los muchachos de Buenavista? Sí, claro. Con los repilados. Con los repilados. Nosotros bebíamos juntos, chicos. Y descargábamos mi casa. Qué bonito. Y como yo le meto la percusión, ahí nos veíamos puntillitas. Nos veía el día de Jochoa, chicos. Claro. ¿Y qué bebían, Achori, en esa época? Lo que apareciera, Tony. Sí. Un día me quitaron un florero de la mano. ¿Un florero? Me había bebido el agua de florero. Porque no teníamos más nada. Qué cosa más. Es, chico. Esa crisis tremenda. Sí, pasamos muchos trabajos en Cuba. Tony, tú eres testigo de lo que fue la fundación. No, yo no soy testigo. Yo soy católico. Ah, tú eres católico. No, pero quiero ser testigo que presenciaste en nacimiento de la televisión cubana. Exactamente, con Los Mestres, con Pumarejo, Canal 2, Canal 6, ahí estábamos. ¿Qué diferencia tú ves entre esa televisión y la de ahora? La ahora es una basura, chico. Sí, una basura. Antes sí se hacía televisión. Claro. Aquí lo conozco con un poquito más colores. Y tú también. Tú eres bueno, tú eres de los buenos. Los colores es lo que más te impresiona a ti en la televisión moderna. Sí, sí. No, y el contenido. Estos programas de participación de antes, ¿eh? Oye, chico. Sí. El humor, ¿eh? El humor de antes era mucho más gracioso. Este... 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 ¿Qué? Chico, sé que me falla la mente. Trepatine. No, sí, pero... Arredondo. Arredondo, Leopoldo... Eh... Entonces, a toda esa gente. ¿Y más de la época? Sí, sí. Nosma Zuniga. Nosma Zuniga también. Nosma Zuniga también, que estuvo ahí. Esa... Son amigos míos de hace años. Sí. Tremendo. Albaregueres. 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 Alberto Luberta. Tú sabes que yo tengo libretos de Alberto Luberta guardados en una caja en mi casa. Mentira, mentira. ¿Cómo llegaron a ti? Me los quiso robar pisabonitos. Ah, sí. Y le di con un palo en la cabeza. Para que no pisara tan bonito. ¿Cómo llegaron a ti esos libretos? Chico, yo me los llevé, la verdad. Ah, te lo llevaste. Alberto me los regaló y yo los pude pasar. Te lo llevaste. Ah, claro. Porque eso es patrimonio. Pero tú te lo robaste con autorización de Alberto Luberta. Qué bueno. Te lo dijiste tú. Sí, lo dije yo. Bueno, que tú dijiste, yo me lo llevé. Sí. Te lo voy a traer para acá. Ve acá. Está bien, tráemelo para leernos acá, a ver qué tal, a ver si mejoramos un poco. ¿Quién trabaja contigo, Luis Lionel? Luis Lionel es productor. Un muchacho este también. Sí, sí. Le sabe el mundo a esto. Y trabaja de memoria, no lee libros. Sí, no lee nada. Ve acá, Chori, ¿qué año tú llegaste aquí a Miami? Llegué en el 95. El 95. Cuando la ola de los bolseros. Ya. Y cómo tú ves el... Tú también, ¿no? Sí, cuando en aquella época también. Sí, sí. Nosotros somos contemporáneos. Ve acá. ¿Cómo tú ves, qué tú crees que ha sido el logro, el mayor logro de los cubanos acá en Miami? Como tal. Yo creo que el mayor logro de los cubanos. ¿Qué aportes han dado aquí? El aporte político. El aporte político. El aporte político. Ha sido muy fuerte. Tuvimos hasta un candidato a la presidencia. Sí. Dos. Marco Rubio. Bueno, dos también. Ajá. Tenemos también al señor este... este chico. Tengo la memoria hoy. Tengo la memoria hoy. Sí. Tiene los gigabayos y bajos. Sí, 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 sí. ¿Quién? Que el gobierno, este... ¿Los Lincoln? No, los diez baladas, todos son amigos míos también. Todos son amigos tuyos. Sí, todos son amigos. Mira de tú. Este... Carone, ¿quién? No acuerdo ahora. Bueno, no importa. Está bien. Eso ahorita, cuando te recuerdes, tú me traes para atrás. Te mando un mensaje. Sí, pero los cubanos llegaron aquí a la ciudad de Miami y qué... Sí, chico. Los cubanos... Los primeros que hicieron aquí algo por la televisión fueron los... Fueron los Memecos. Ah, sí, claro. Este, Miguelito y Gilberto. Claro. Así, con Cárcel Esmaso. Que lo tuvimos acá, sí. Con Cárcel, sí, sí. Y tú estuviste ahí también. Sí, sí. Todo el mundo estuviste ahí. Bueno, yo... Yo... Yo asesoré a esa gente también. ¿También? Sí, como no. El mitinvín de Miami. Claro. Y todas esas oyendas. Con Cacín, con el difunto Cacín. Sí, sí. Que Dios lo tenga en la gloria. Eso es gloria de Cuba. Sí, sí. Y de la cultura cubana. Sí, sí, sí. Entonces ahí yo estuve con ellos. Y también este muchacho, Alexis Valdés también, que yo lo he ayudado mucho. Sí. Varia gente. ¿Qué diferencia tú puedes ver entre Cuba y Miami este que tú has vivido ahora? O sea, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de ambiente. Que aquello nada sirve, chico. No, sí. Allá en la televisión no hay quien la vea. Todo es mentira. Y en la parte sentimental, regresar a Cuba. Ah, sí, yo lloro mucho. ¿Lloras tú? No te creo. Sí, sí, sí. ¿Qué te hace llorar? Que no puedes regresar a mi tierra, chico. Mi tierra libre. Sí. Te pone melancólico. Me pone melancólico, chico. Sí. Pero yo lloro para adentro. Sí. ¿Lloras para adentro? Sí, yo lloro para adentro. Sí. Ve acá, Chori. ¿Y de dónde tú eras en Cuba? Yo soy de La Habana. De La Habana. ¿Qué parte? De Regla. Ah, de Regla. De Regla. Sí. ¿Tú conoces a Regla? Sí, como no, claro. ¿De dónde tú eres? De Punta Brava. De Punta Brava. Que te admiran muchísimo. Yo estuve muchas veces por allá. Yo tocaba bongo, le tocaba bongo a Repelado. Sí. En Padre Pico. Mentira. Sí, ahí nosotros, acá es un amigo de nosotros, Julián, que ahí nos metíamos unos palos de ron y salíamos, sacábamos los cajones para afuera y ahí sacábamos el Padre Pico. Y aquí, como tú ves, la parte esa musical, están los mismos Willy Chirino que ya mencionaste. Exactamente. Gloria Estefan. ¿Has conocido? ¿Has tenido la oportunidad de conocer? Sí, claro. Estás andando con amigos míos. Sí. Yo voy a cada rato a cacer Gloria, a cacer Willy. ¿Ah, sí? ¿Qué tal, qué tal es Gloria Estefan? Yo cocino. ¿Tú le cocinas a Gloria Estefan? No, 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 que yo cocino. Ah, tú le cocinas. Y algunas veces Willy me llama y me dice, con este origen vamos, porque yo le hago a porción de pescado. Mentira, le gusta el aporreón. Y pulpeta. ¿Le gusta el aporreón? El aporreón de pescado le gusta a Willy. Sí. Y entonces te llama y tú vas y le... Sí. Y vamos para su casa ahí a cargar. ¿Y qué más? Se acuesta muy tarde, ¿eh? Se acuesta a las 4 de la mañana siempre. ¿Haciendo qué? Nada, tocando ahí. Ejercicio. Y haciendo ejercicio. Sí. Se mantiene bien. Echándose crema para la cara. Porque él se ha operado mucho. ¿No me digas? Sí. Se ha operado mucho. No, por eso no se le nota, porque se operó mucho. Sí. Sí. Y ven acá. Y la relación tuya entonces con los comediantes de Miami, por ejemplo, que te veo mucho acá con los Alexi Valdés, con los Carlucho, con los... ¿Qué tal? ¿Cómo tú ves? Sí, chico. Mira, yo trabajo con todo el mundo, porque yo me veo bien con todo el mundo. Sí. Menos con cierta gente ahí, pero bueno, pero yo no quiero hablar de eso. Entonces, yo estoy por todos los canales, ayudando a todo el mundo, que yo... Y entonces, estoy en todos lados. Estás en todos lados. Y te encuentras con... Me entretengo por ahí. Te encuentras tú que andas en el faronduleo de los canales de televisión. Te encuentras con un fenómeno un poco complicado. Que a mucha gente aquí le cuesta trabajo hablar de política. Tú que incursionas tanto en el tema este de la política que no te importa, ¿no? Sí, chico. ¿Qué tú crees de...? Esto es esta gente que viene de Cuba. Sí. Que viene... No, no, no quiero hablar de política. Entonces, ¿por qué tú vienes acá? Claro. ¿Eh? Pero si tú... Tú tienes una diferencia, ¿eh? Tú el humor que puedes hacer allá, no lo puedes... El que no puedes hacer allá, lo puedes hacer aquí. Entonces, ya partiendo de eso, ya estás hablando de política. Claro. Que lo que tú no puedes hacer allá, lo vienes a hacer aquí. Entonces, ahí tú tienes que decirles, tienes que decirles de que tú no puedes, que tienes una censura. La censura, claro. ¿Entiendes? Claro. Tienes que decir la verdad. Es lo que tú dijiste ahorita. Tú no puedes hacer... Tú no puedes hacer reír de mentiras. Tienes que hacer reír de verdad. Claro. Porque se te nota. Se te nota, chico. Se te nota. La costura. Claro, claro. ¿Entiendes? Qué bonito eso. Chori, ya entrando un poco en el tema personal mío, que yo no te conozco mucho. ¿Tienes pareja? ¿Estás casado? Sí, yo tengo una veteranita ella ahí, que estamos en mi mojón. ¿Ah, sí? El mojón no, el mismo mojón. Mojón, la casa. La casa. El mojón es el lugar donde viven los ancianos, eso. Ella es la que limpia ahí, Margarita se llama. Margarita. Margarita. Ahí estamos ahí. ¿Qué edad tiene? ¿Está contemporánea contigo? Sí, sí. Es una muchachita. Tiene 79. 79. ¿Y qué tal? ¿Hay futuro ahí o qué? Ya. Le he regalado como cuatro anillos ya. ¿Cuatro anillos? Parece una paloma. Se puso una aquí. Ah, los anillos. Con las mesajeras. Veo acá, Chori. ¿Y cómo es la vida de una persona mayor como tú, aquí en la ciudad de Miami también? Bueno, yo tengo mi transporte. Tú sabes, a mí me llevan, me traen a la casa. Yo tengo un transporte de esos que te llevan y te traen. ¿Ah, sí? ¿El chofer y dos? Sí, 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 sí. Nos llevan a todos nosotros. Yo le digo, oye, no quiero, llámame para el Versailles. Oye, llámame para acá. Llámame para acá a esta gente. Así. Llámame a este Martín. Me traen. Ahora yo salgo allá afuera y mando un mensaje. ¡Pum! Agua. Ya está ahí. ¿Es un Uber personal tuyo? Después yo para el programa Carlucho ahora. ¿Ahora? Sí, que tengo que resolver dos cosas allá. ¿Tú vives ahí prácticamente? Tengo que recoger un cheque. Ah, un cheque. Eso es importante, sí, sí. ¿A ti te llevan algo por ahí? ¿Eh? No, no, no. Yo estoy ya echado con ellos. Ah, está bien, está bien. Sí, me lo entienden. Bien, bien. ¿Cómo te va económicamente? ¿Cómo tú haces? ¿Trabajas o estás retirado? ¿Estás retirado? Sí, está retirado. Sí, pero por la izquierda siempre me cae algo. Sí, sí. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué día para tenerlo en la memoria? 19 de febrero. 19 de febrero. Del 40. Del 40. Así va. Tiene 70 y tantos años. 80, chico. No digas más. 80 ya, 80 años. Ya no lo digas más. Bueno, cumple 80 el 2020. Exactamente. El 2020 con Donald Trump, ahí. Con Donald Trump. Ahí estamos. Tú eres republicano, perdona, me tenía la pregunta política. ¿Eso es republicano, chico? Sí. Está bien. Bueno, tienes tu derecho, ¿no? Hay veces que he sido demócrata. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? ¿Y qué pasó ahí? No, no, no. Si yo te enseño, yo tengo no party affiliation. No party affiliation. Sí. Pero bueno, ¿cómo se llama esto? El Cabeza de Majita. Sí, está bien. Pelusa, pelusa. Yo le digo pelusa. Pelusa. Agua, aprieta. Bueno, Choli, ¿cómo te ves regresando a Cuba tú? Ay, mi negro. A ver, a ver. Me veo regresando en un yate. ¿En un yate? Yo quiero virar en un yate. ¿Y eso? Para ver el mar que vistes tú. Ah, qué bonito. ¿Eh? Porque tú sí lo viste, ¿eh? Yo vine, sí. Yo vine navegando. Navegando. Así mismo. ¿Y te gustaría entonces regresar? Me gustaría ver, llegar así a la playa de Barraderos, ¿eh? Sí. Así, y entrar en una marina ahí, ¿eh? Coño. Qué bonito. ¿Y qué tú crees que es parte para que eso pase? ¿Cuál es el...? Claro que es un pelín nada más. Un pelín. Porque tienen al tipo más bruto del mundo ahí. Alando con toda la bola de ladrillo de ese chico. Tremendo. Así yo veo a Cuba, una bola de ladrillo grande. Sí. Mojada. Mojada. Esa es la imagen que tú tienes en Cuba. Una bola de ladrillo mojada. Qué joder. Alar eso no es fácil. Imagen más... Sí. Más dura esa, tú. Una imagen de construcción. Exactamente. Sí. Bueno, Choli, nada. Me encanta tenerte acá en el programa. A mí también, chico. Sí. A mí me encanta tenerte también aquí. No, no. El que te estoy teniendo soy yo. Así está. O sea, no. Que nos tengamos los dos, ¿no? Pero... Quería que le mandara un mensaje a los cubanos que te están viendo. Sobre todo a la gente... Mira, en Santiago, que ya te dije. En La Habana también, que te siguen. En Santa Cruz del Norte, que nos han mandado. Ah, Santa Cruz del Norte, güey. Baracoa, Centrabana. Hay mucha gente de todas partes que nos han escrito. Puerto... Mira, Pinar del Río. Pinar del Río. Y Matanza. Y Matanza también. Que Pillín es también... Pillín es de Matanza, sí. Pillín es de Matanza, sí. Hasta la Isla de la Juventud nos han mandado saludos. Así que mándale a todos, uno solo, no uno para cada uno, porque si no, no nos alcanza el programa. Un saludo a todos. Oigan esto. Y que no es tarde, cuando la dicha es buena, ¿eh? Así que vamos a aguantar un poquito de... Cerrar el fuyín, como dice Diego Vargas. Sí. Y darle un poquito más a los pedales, que estamos llegando a la meta, ¿eh? Suavecito, quieto ahí. Señores, señores, el Chori Mirabal. El Chori Mirabal. Oye, yo nunca he ido al apellido mío, lo dije hoy. Mira, mira, ya está, estreno aquí en el programa. Orlando Mirabal, alias El Chori. Ahí está, el nombre completo. Estreno aquí. Estreno mundial. Bueno, pues ya saben, próximamente, probablemente sacaste un disco y todo, Chori, porque él se embuía y tiene mucha curiosidad artística. Ajá. Así que ya saben. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Chori. Nos vemos. Gracias a nuestro público en todas las provincias de La Habana, todos los que nos siguen, el famoso cañonazo, el cañonazo de las nueve que se reparte por toda la isla. Y recordarles que estamos aquí toda la semana en el aire, que es como se llama este programa. Mi nombre es Toni Benítez, y el de ustedes, no. Ego. Gracias. Muchísimas gracias, Toni, gracias. 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 Gracias.